La joven escritora yeclana Alicia Rico ha presentado su segundo trabajo, el libro Siempre que llovió paró. Hace ya cinco años se presentó en Yeclá el primer libro de esta serie. Nadie dijo que fuera fácil. Un primer proyecto que nació por casualidad, ya que la autora que entonces atravesaba un cáncer, decidió escribir sus sentimientos en un blog. Un documento real, convertido en libro, una autoayuda para muchas personas que pasan por una situación parecida o similar a la de Alicia. Como continuación de este primer libro, Alicia Rico nos presentó este pasado viernes su último trabajo, Siempre que llovió paró. La autora confiesa que esta última edición ha sido demandada por su público. La presentación corrió a cargo de dos amigas de la autora, Cecilia y Cristina, miembro de la Asociación Española contra el Cáncer. En el libro se recoge la experiencia, motivación y consejos tras superar un linfoma de Hodgkin. Bueno, quisiera resaltar la ayuda de Alicia y su aportación a tantos enfermos de cáncer y a sus familiares por la publicación de este libro, de este segundo libro, donde encontramos su experiencia y sus consejos sobre la etapa posterior a la superación de esta enfermedad. Todos sabemos que los tratamientos para paliar el cáncer son duros y que las personas que lo padecen no solo sufren a nivel físico, sino que a nivel psicológico y social también aparecen cambios que son tan importantes y tan difíciles de afrontar como la propia quimio o la radioterapia. Son esos cambios derivados del propio tratamiento, como muchos otros cambios sociales, familiares y personales, de los que habla Alicia en este libro. Una de las cosas que más me llamaba la atención y que más me gustaba de Alicia, aparte de su grandísima amistad que tuvimos tantos años, fue que le encantaba escribir. Y menos mal que lo ha potenciado. Porque ella siempre me escribía muchísimas notas. Yo me acercaba ya a dormir y me ponía el pijama y ahí me encontraba una nota suya debajo de la almohada. Y era genial, porque me escribía sentimientos, me escribía momentos, me contaba cómo se sentía, cómo era nuestra amistad. La autora agradeció el apoyo y la acogida de esta nueva publicación y recordó emocionada el momento en el que le comunicaban que su cáncer había remitido. Un momento de euforia que tras un periodo de tiempo hace caer en depresión o ansiedad, hasta que de nuevo se está preparado para alcanzar el estado normal de ánimo. Entonces, pues claro, ¿qué pasó en aquella época? Pues pasó que yo, mi recurso siempre había sido escribir. Entonces yo dije, pues voy a escribir. Entonces empecé a escribir, sobre todo en una libreta azul, de la que hablo mucho en el libro. Empecé a escribir, a contar todo lo que se me pasaba por la cabeza, a intentar enfrentarme a mi miedo, a intentar enfrentarme a mis cosas. Y me fue ayudando mucho. Y pasé muchísimas cosas, pero fui avanzando. O sea, es que la vida es eso, la vida es un ensayo y error. La vida no es un paseo de rosas, como dicen. O sea, la vida tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Yo, el mensaje que quiero dar con mi libro es el contrario, es, te pueden pasar cosas, puedes tropezarte, puedes tropezarte cinco veces, diez, quince, pero al final, siempre que llovió paró. Siempre se sale adelante. Siempre. O sea, es que somos muy fuertes, somos más fuertes de lo que creemos. Y entonces, pues nada, ese es un poquito el mensaje de mi libro. Parte de los beneficios de la venta de esta publicación irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.